Tori Roloff ha mencionado que se va a ir miserable porque su hijo no deja que duerma, Tori se sinceró con sus fans donde les reveló que enfrenta serios desafíos con sus hijos y más con Joshan el tercer hijo, en una imagen podemos ver a Joshan en la bañera disfrutando del agua y de estar ahí, y Tori dijo que eso es lo único que puede hacer que su hijo no llore, es decir, ha revelado que su bebé está la mayor parte del día llorando, por lo que Tori no está disfrutando tanto estos días donde su bebé no la deja dormir y no la deja hacer alguna otra cosa más, sigue Tori diciendo que su hijo no duerme y que está haciendo que toda la casa se sienta un poco miserable, y termina diciendo que es tan lindo, pero que cuando recibe toda la atención de todos su bebé es feliz, y que nunca hay un día aburrido en su casa debido a sus tres hijos quienes están creciendo, Tori ha revelado que su tercer hijo está haciendo la casa miserable, es decir, que está haciendo su casa infeliz y ruin, esto puede decirse ya que son sinónimos de miserable de lo que Tori dijo, sin duda su tercer hijo de Tori irá creciendo, y estos momentos de no dejarla dormir o llorar todo el día, irán desapareciendo, ya que al crecer su hijo estará jugando como lo hacen, Lila y Jackson, pues esto se supo de Tori, y Audrey dio un lujoso tour en su cabaña la cual dijo algunas cosas que estará remodelando, y que también pronto la estarán dejando para que se pueda rentar. Pero I just wanted to show you guys a little peek inside because it's coming together. These bunk beds are from Max Trix Kids and they are very cool. We custom ordered them so you can pick the configuration that you want of these bunk beds. So check them out, they are very cool. Okay, one thing I wanted to explain too. All right, again, we are not finished, but this is the master bedroom. It's coming together, we decided to do day beds because this room is just like so cool with all of the windows and it's so huge. So these two beds fill the space, but also can sleep a couple kiddos. If a family wanted to sleep in this room together, we have the king here and then two day beds. We're going to put some cool pillows and other blankets on there and then probably like a rug right here to make this kind of its own space. So that's going to go, obviously these blinds are going to go, so we'll get new blackout blinds. We found this cool desk on Facebook Marketplace and art from a garage sale down the street. Again, we've got Pendleton vibes up in here. We found this bed on Facebook Marketplace. So this space is actually, again, this room is so big, we need either like a giant dresser here or maybe a huge mirror that is like one of those mirrors that just rests on the floor. Might even try to build it, depending how many 45 minute projects we can tackle. But the room is coming together. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias.